Se dice que la esperanza es lo último que se pierde, así piensan los delegados políticos ante la Junta Electoral de Santiago por el Partido Reformista Social Cristiano, sobre algunas posibilidades del candidato a diputado por esa organización política Máximo Castro Silverio salga electo en esta contienda electoral. Máximo ahora mismo estamos revisando los votos nulos, está por 180 votos debajo de las candidatas número 5. Hemos detectado en muchos lugares irregularidades que estamos en el proceso de que sean revisadas. Sin embargo, la esperanza de Castro Silverio, quien cumpliría 38 años en la curul como diputado de esta provincia de Santiago, se mantiene viva en vista de que persigue a la candidata Stamin Rafaela Colón Tatis, que en el boletín número 11 acumula 6.369 votos, mientras que Castro Silverio había acumulado 5.829 votos, cuando ya han contado el 98% de las mesas en la circuncrición 1 de esta ciudad de Santiago. Y la presidenta reconoce que él tiene 24 votos en ese colegio electoral. Nuestra delegada le solicitó a la presidenta que le hiciera una nota y se la selló, donde certifica que él tiene esos 24 votos. La situación es la siguiente. Máximo está en el borde de salir con la diferencia de que hay una diferencia de 100 votos o 120 votos entre él y el Tami Colón. En las mesas, pero que hoy verificamos y precisamente esos votos van siendo validados y al final la misma junta va a dar otro boletín después que esos votos estén validados. Para Telenoticias, Onelio Domínguez.